Bueno, las actividades principales, como los han mencionado ustedes en mi información, son precisamente el tratamiento de lo que está ocurriendo en contra de la libertad de prensa en algunas naciones del ámbito latinoamericano. Por supuesto, el caso de Cuba, el caso de Ecuador, Venezuela, y tengo la sospecha de que también se llegará a mencionar algo en el caso de Panamá. Bueno, hasta ahora ha habido prácticamente seminarios sobre derechos humanos, libertad de prensa, ley mordaza, futuro del periodismo, etc. Las Asambleas Generales, propiamente la plenaria, va a comenzar el lunes, que va a tener como hecho importante la representación que está asumiendo en este momento en la plenaria de la Asociación Interamericana de Presa, el señor Carlos García Iguañez, presidente de CD24 Noticias Centroamérica. ¿Por qué? ¿Por qué este hecho tiene especial importancia? ¿Por qué esta asamblea incorporará a nuestro canal informativo de Centroamérica como miembro pleno de la sociedad interamericana de prensa? Y esa decisión la están tomando los propietarios y directores de medios de prensa más importantes de toda América. Digo América, incluyendo por supuesto Estados Unidos, representantes como el director y propietario del New York Times, del Washington Post, del Clarín Nación de Argentina, el Tiempo de Colombia, Mercurio de Chile, etc.